Este es el Honor X9, una de las más recientes apuestas por parte de la marca que viene a competir muy fuerte en el mercado y que sin duda alguna es una muy buena opción a considerar. El de hoy te cuento lo más importante, así que comencemos con este video. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño. Tenemos una línea bastante bonita, muy atractiva, con un efecto de reflejo en arcoiris que le da una apariencia totalmente diferente y por supuesto llama muchísimo la atención. Este enorme módulo de cámaras denominado Matrix hace que me recuerde al Mate 40, un diseño que evidentemente a todos nos encantó. En el lateral derecho tendremos el desbloqueo dactilar, en una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún detalle. Contaremos con materiales de construcción en plástico. Evidentemente el teléfono aparenta ser de alguna otra gama, más premium, pero realmente tiene una sensación bastante buena en la mano. Por la pantalla encontramos un panel full view de 6.81 pulgadas y una relación pantalla-cuerpo de hasta 94%. Realmente tiene un excelente aprovechamiento, tendremos muy buenos colores y la frecuencia de actualización será de 90 Hz, por lo que realmente verás el contenido de manera fluida. Esperaba realmente encontrar 120 Hz, pero no está nada mal. La frecuencia de muestro táctil será de 180 Hz, para que lo tomes en cuenta si quieres jugar con el equipo, así que realmente estaremos ante un panel aceptable por la gama bastante bueno. Dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontramos el procesador Snapdragon 680 con una GPU Adreno 610. Realmente esta configuración es muy normal en la gama media, ya la hemos visto y funciona relativamente bien. Tenemos una configuración de memoria RAM de 8 GB más 2 GB de Honor RAM Turbo, que esto te permitirá un mejor desempeño tanto en aplicaciones y juegos y evidentemente también en la multitarea. Puedes tener diferentes aplicaciones abiertas, moverte entre cada una de ellas y que nada se cierra y todo permanezca en su lugar. Y adicional tendremos 128 GB de memoria interna. Respecto a los juegos, realmente me sorprendió muchísimo. Esperaba un poco menos, entendiendo que es un teléfono de gama media, la verdad es que se mueve bastante bien. Hay que ser objetivos y entender que de repente, en gráficos más elevados o juegos ya mucho más pesados, se limitará a tener una experiencia súper fluida, obviamente entendiendo el procesador que tiene y la gama a la cual va dirigida. Así que si quieres tener un teléfono relativamente potente, que esté equilibrado justamente en estos apartados de rendimiento, esta puede ser una buena opción. Pero bueno, como conclusión, y como ya lo dije, es un teléfono aceptable, no es el más potente del mercado ni mucho menos, pero no está nada mal. Por el software encontramos Magic UI 4.2, basado en Android 11. Sinceramente es un sistema que ya conocemos, sabemos que funciona perfectamente y que obviamente ya trae los servicios de Google, no hay ningún problema, ya es una marca totalmente independiente y sinceramente la experiencia me parece fantástica. Funciona bastante bien, también tendremos diferentes apartados como ya lo habíamos visto con Huawei de Honor Share y demás, este sistema de dispositivos conectados entre sí. La verdad es que son pequeños detallitos que le suman muchísimo al teléfono. Hablemos ahora de la autonomía, donde encontramos 4.800 mil amperios con carga rápida de 66 watts. No es una batería que destaque ni mucho menos, pero realmente podrás ocuparlo prácticamente todo el día. La carga sí será bastante rápida. Prácticamente en unos 48 minutos tendrás cargado tu teléfono del 0 al 100%. Es una batería digna de un teléfono de gama media. Hablemos ahora de las cámaras, donde tendremos una configuración muy interesante de 4 lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8. Segundo lente de 5 megapíxeles con una apertura 2.2 ultra gran angular. Tercer lente de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro. Y finalmente 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad. Esta configuración que tendremos nos brindará resultados muy buenos. Evidentemente le hace falta un poco más de calidad. Creo que sobresatura en ocasiones las fotografías, más cuando tenemos contraluz, pero realmente no está nada mal. Sí tendrás fotos aceptables para subir historias a redes sociales, pero para algo más profesional tendría un poco de duda. Pero bueno, como podemos ver, con un buen editor, una buena configuración no está nada mal. El gran angular sí que perderá un poco de calidad. El modo profundidad realmente me parece que hace un excelente trabajo. Sí se ve muy profesional. En general sí siento que le hace falta un poco más de claridad, un poco más de detalle, así que ustedes juzguen los resultados. Por la cámara frontal encontramos una configuración de 16 megapíxeles con una apertura 2.4. Sí que se verá un poco suavizado la piel y demás. Realmente la esencia de colores no es mi favorita, pero bueno, perfectamente puedes subir tus historias o algunas selfies a redes sociales. Así que bien, finalmente pasemos con las conclusiones y el precio, que es de nada más y nada menos que de $7,879 pesos mexicanos. Obviamente depende de dónde lo compres, pero ese es su precio promedio y que realmente me parece un precio aceptable. Obviamente el equipo tiene puntos buenos, puntos malos como cualquier otro equipo, así que te toca a ti decidir si vale o no la pena. Todo, todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Así que pues nada, no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Chau. Chau.